Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter y Mago y este es un vídeo especial que quise hacer para compartirles algo que me tiene muy contento que acaba de suceder hace algunos días. Una serie de cuatro fotografías de mi autoría acaban de ser publicadas y están expuestas en el Laboratorio Mexicano de Imágenes, LMI, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Y estoy muy contento y muy orgulloso de esto porque LMI siempre ha sido desde hace muchos años todo un referente en el mundo de la fotografía de nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a la impresión y montaje de imágenes tanto a nivel comercial y artístico. Y aunque ya desde hace varios años que dedican este jardín, la entrada al laboratorio, para mostrar el trabajo de fotógrafos que consideran sobresalientes, esta es la primera serie de una iniciativa que ellos han llamado el Parabús Art, que justamente será una vitrina para resaltar y ser un lugar relevante para fotógrafos mexicanos y latinoamericanos. Y otra cosa que nos tiene muy contentos a LMI sobre este proyecto es que justamente fue todo un desafío, ya que como ustedes saben y si están familiarizados con mi trabajo, el tema navideño no es precisamente algo que nos caracterice. De hecho, así como que muy navideño no soy, ¿no? Y él y tampoco. Entonces, al momento de recibir esta invitación por parte de LMI, quienes, oye, no te interesa hacer una fotografía navideña, pero con tu estilo. Y ahí fue donde me enganché porque que me permitan hacer una reinterpretación de un personaje icónico o de la cultura universal, como lo es santa, pues, permitiéndome justamente expresar una visión distinta, porque no es justamente el Santa Claus gordito y bonachón que todos conocemos, que hemos visto de, digamos, Coca-Cola o en el mundo de la publicidad, sino es un santa un poco más steampunk, más industrial, inclusive un poco chopper, más rocker, si tú quieres verlo así, que justamente él crea sus propios diseños, sus prototipos. Ahí lo tienes usando un soplete y construyendo un robot que más tarde este robot se convierte en el enemigo de la Navidad y todo un debraye que nos permitimos hacer junto con el equipo de LMI que dijeron invéntate una historia, algo que esté interesante, que la gente lo vea y no a la primera capte, que es Santa Claus, ¿no? Justamente lo interesante de esto es que la gente que ve la foto se queda pensando así como, ¿quién es? Pues tiene juguetes ahí, tiene, veo regalos, veo cosas que me refieren a la Navidad, pero realmente podría bien ser un inventor o a lo mejor hasta el Gepetto, ¿no? Con una versión de un Pinocho mecanizado, pero que también es medio Mazinger Z. En fin, hay toda una mezcla de influencias que se nos ocurrió para darle este toque justamente muy industrial, muy apocalíptico, si tú quieres, porque esa foto del robot gigante nos voló la mente. A mí me encantó hacerla. Justamente es el robot que tengo aquí atrás. Lo padre del proyecto fue también hacer los props, no nada más hacer la foto de nuestro modelo, quien es José de Loza, un actor y amigo modelo, que también es coreógrafo y un hombre de muchos talentos, conocedor de la historia y de las distintas épocas, a quien le mando un enorme saludo por haberme ayudado en este proyecto. Un abrazo de verdad, José, muchas gracias. Pero también darle más elementos, ¿no? Que todo aquello que él tuviera en el set tuviera un porqué y una personalidad. Entonces, por eso todos los muebles, si tú ves ahí la lámpara medio steampunk y la cajonera también es industrial, el soplete, el mismo robot. Fue un desafío construirlo, bueno, diseñarlo, inventarlo, construirlo y tenerlo listo para el shooting. Todo esto fue muy rápido y tenía la intención de justamente que aunque ya pasara la Navidad y ya acabaron todas las festividades de fin de año, ya estamos casi por terminar enero, y aún así la foto sigue llamando la atención. Se ve muy padre justamente por los colores, por el tema, por las texturas y una enorme calidad de impresión que los chicos de LMI me proporcionaron en estas fotos porque antes de hacer las fotos me mostraron el espacio. Mira, aquí van a estar y este va a ser el material que vamos a usar y era un material llamado Backlight que no es justamente un papel, sino es una película semitranslúcida que permite que los colores y sobre todo las altas luces de la foto, los llamados highlights o colores más claros, blanco, amarillo, dorados, las altas luces, brillos especulares del metal, del foco, de la camisa, de la barba, todo esto iba a resaltar muchísimo. Entonces fue muy bueno recibir esta asesoría por parte de ellos, el cómo funciona el material para poder ver bien la foto tanto apagada la luz, montada ahí en el Parabús Art, como encendida la luz ya cuando cae la tarde, pues tú prendes la luz y se ve espectacular, como si fueras una publicidad en una parada de bus, que es justamente lo que es, ¿no? Por eso se llama Parabús Art, pero yo nunca había trabajado con material Backlight y desde el principio saber cuáles eran las características de este montaje es muy bueno porque te hace pensar en cómo debe funcionar la fotografía tanto con la luz como sin ella. Entonces por eso se elaboraron una serie de ideas, hicimos una junta de lluvia de ideas, hice un ejercicio muy interesante con el equipo de LMI para pensar, diseñar, luego hicimos un boceto, a partir de este boceto después se le agregó color para ver cómo funcionaba, todo esto muy rápido y al mismo tiempo construyendo los props para tener, antes de que fuera Navidad, estas fotografías ahí montadas en LMI. Y yo no había tenido tiempo de hacer este video, pero lo hago ahora, porque me gustaría mucho que vayas a ver las fotos, esta exposición de cuatro imágenes que podrán parecer pocas, pero en realidad hacen una secuencia muy bonita, muy interesante y muy dinámica y sobre todo muy impactante. Pero lo que más impacta es el tamaño, ya que el Parabús Art, pues como sabes, tiene un tamaño de tal vez dos metros y algo por un metro veinte, más o menos, que ya de por sí es un buen tamaño, en gran formato. Ahora imagínate las fotos grandes, que miden cinco metros por tres metros, cinco de alto por tres de ancho, es decir, y bueno, yo nunca había visto mis fotografías en ese tamaño, lo más grande que había llegado a imprimir era tal vez dos por dos, una cosa así, ahí en Fiel, en León, Guanajuato, pero esto es mucho más grande de lo que yo había visto, mis fotos. Y el manejar una impresión de este tamaño también es muy desafiante, porque te enfrentas a varios problemas. Uno es el material, que es lona, y el otro es la resolución, que no es fácil saber hasta dónde te va a dar tu archivo. Yo esas fotos las tomé con la D810 de Nikon, que es la cámara que uso, y hubo que sacar el máximo partido de esa cámara, utilizándola en su resolución más alta, en un archivo TIFF, de lo más grande que me pudiera proporcionar la cámara y la computadora. Trabajar con ese tamaño no es sencillo, también en edición de pronto es un poco retador para la computadora manejarlo, pero bueno, te queda un archivo bien grande, que ellos es lo que me sugirieron, la resolución. Recibí mucha asesoría por parte de ellos para poder hacer estas imágenes con la calidad que debe ser. Y uno podrá pensar que la lona es un material de poca calidad, sobre todo cuando lo relacionas con la publicidad, porque una lona normalmente se imprime en baja resolución, es algo para ver de lejos, lo ves desde tu auto y pues se ve bien a la distancia, pero una vez que te acercas te das cuenta que no es lo máximo, no suele ser un material para verse de cerca, sin embargo la lona que ellos usaron para esta fotografía fue de máxima calidad, un material importado, me explicaban que tiene las mejores características para reproducir el color. Yo no imaginaba que se fuera a ver así de bien, realmente es un material muy, muy especial, que se ve bien tanto de lejos como de cerca, además de la resolución que se manejó para este archivo, tú te acercas a la foto y se ve magnífica, y te alejas y también, entonces es muy especial como este montaje, sobre todo mantenerla bien tensa, bien estirada, bien acomodada, que hace que luzca tanto de día como de noche. Mi hora favorita para ver estas fotos es las 4 de la tarde, 5, que ya empieza a caer la oscuridad, todavía no se hace de noche, todavía hay luz natural, pero muy suavecita, y ya se puede encender la luz del backlight para que lo disfrutes en su máximo. ¿Y por qué te invito a que vayas a ver las fotos? Porque tengo una sorpresa, o naturalmente para hacer esas impresiones tan grandes, pues lo lógico es que se hacen pruebas de impresión, entonces tenemos ahí, y los chicos del MI me mostraron unas impresiones, unas pruebas que tienen un tamaño, digámoslo así, como unos tal vez 40 centímetros por 50, que son pruebas de impresión en este mismo material de lona, pero quedaron muy lindas, y están autografiadas. Tenemos dos, una del robot, y una del Santa Steampunk, ahí también con el robot, pero en pequeño, que lo está apenas diseñando y construyendo. Estas dos imágenes las vamos a rifar, estas dos impresiones, y autografiadas por un servidor, entonces tú te las puedes llevar, si quieres, lo que tienes que hacer es asistir a ver las fotos, tomarte tu selfie ahí con ellas, y que me etiquetes para poder verte, y que también etiquetes a LMI, pero sobre todo que en el mostrador menciones la palabra clave, que es Maquiato, Maquiato, es el nombre de uno de mis gatos, él es Maquiato, aquí anda, bueno lo voy a poner aquí, ahí va a estar Maquiato, y cómo se escribe, pero lo único que tienes que decir es Maquiato, es la palabra clave para participar en este concurso, o esta rifa, en la cual el premio es una de estas pruebas de impresión, de estas fotos navideñas, fantasía, dark, medio steampunk, que inventamos aquí para este proyecto, y una de ellas puede ser tuya, y también quiero que conozcas LMI, porque es un lugar al cual yo asisto desde que era estudiante, desde que yo iba a la activa a estudiar, siempre te piden rollos, impresiones, revelar, prueba de contactos, negativos escaneados, placa, y diversas cosas que nos piden a los estudiantes, y ahí siempre nos han consentido, siempre nos han tenido en una estima muy especial, es un lugar que sí, obviamente no se compara, si tú lo ves en precio, a cualquier opción que tú puedas encontrar, más barata del mercado, porque lo que te ofrecen, pues es calidad, yo te lo puedo asegurar, ahí siempre he mandado mis negativos a revelar, muchas veces lo he posteado en mis redes sociales, y ni siquiera es por la cuestión de ser embajador, o una cosa así, no, porque siempre me ha gustado hacerlo, me gusta su trabajo, y los he recomendado, además que recientemente estoy retomando, la fotografía análoga, hace unos días, llevé unas fotografías, en placa de 4x5, que es cámara de formato grande, ya te mostraré, un video con un proyecto, en fotografía analógica, el cual estoy preparando, que va a estar súper chido, porque siempre me ha gustado, nunca lo he dejado, la fotografía en película, y entonces ahí llevo a revelar mis placas, mis rollos, y ahí me escanean, y me hacen todas mis pruebas de contacto, y ahí compro mi papel, mis placas, entonces sí quiero que, me gustaría que fueras, conocieras los soportes, también fuera de lo común, que manejan, que ellos imprimen sobre metal, sobre tela, sobre hilos, sobre diversos tipos de papel, con diversas técnicas, también tienen el acabado Chromalux, el del acrílico, que se está usando mucho hoy en día, yo no soy tan fan de ese acabado, ya lo he mencionado, pero lo que es impresión normal, en papel fotográfico, y en diversos soportes, no convencionales, es lo más interesante, también te hacen fotolibros, si lees que necesitas, entonces hay una serie de servicios, que te pueden apoyar, o si necesitas alguna impresión, como esta que se te muestro, en gran formato, pues aquí te la pueden hacer, y obviamente estas fotos, que están en el Parabús Art, en este momento son mías, pero más adelante, habrá otros fotógrafos, y otros artistas, tanto mexicanos, como latinoamericanos, que sin duda, te gustará ver, yo me acuerdo, cuando justamente, te decía, que iba como estudiante, veía la fotografía, en este gran formato, la de Ana Claudia Talancón, actriz mexicana, que sin duda conoces, esta foto muy icónica, y muy famosa, con todos los chiles, que eran chiles rojos, y esa foto a mí, me impactó mucho, en ese momento, y yo nada más decía, wow, imagínate ver una de mis fotos ahí, yo quiero llegar a ser a ese nivel, y evidentemente, estoy muy contento, muy satisfecho, y muy feliz, de que por fin, mis fotografías, están en ese lugar, tan importante, y tan visible, para todos los que, forman parte de la comunidad fotográfica, y así como yo, en su momento lo soñé, y ya se me hizo realidad, pues quizá, en algún momento, porque en las tuyas, no, eso es, algo que puede suceder, y también está, el M.I. Gallery, en la parte de arriba, hay un espacio, muy padre, muy minimalista, y moderno, donde están montadas, cerca de 20, algo así, 20, 25 fotografías, de diferentes autores, muchos de los cuales, conozco, y aprecio, que son también llamados, los artistas, L.M.I., porque es como el grupo, de fotógrafos, que ellos están impulsando, y me da mucho gusto, y mucho orgullo, ser parte de ellos, y ahí podrás ver, diferentes estilos, diferentes técnicas, de montaje, o materiales, que es muy interesante conocer, porque ellos te asesoran, cada foto, en qué material, se vería mejor, por cierto, que José de Loza, ha sido modelo, de Rebeca Saray, seguramente conoces, a Rebeca, española, fotógrafa, extraordinaria, y ha sido modelo, de Eloy Mora, un gran fotógrafo, de Costa Rica, ambos de ellos, son grandes amigos, y así como ha trabajado, con ellos, ha trabajado, con varios fotógrafos, de aquí, de mi país, de México, y es una persona, muy talentosa, que sin duda, te va a dar gusto conocer, tiene actividades, muy interesantes, como espectáculos medievales, de vikingos, históricos, en fin, si te gusta el tema, de esto, así como onda vikingos medieval, sin duda, debes seguir a José, pues nada, espero que puedas ir, a ver mis fotos, me dará mucho gusto, y me gustará mucho saber, qué piensas sobre ella, si te gustó, cuál fue tu favorita, que te tomes la selfie, ahí con ellas, que me mandes un mensaje, me etiquetes, le entres a la rifa, Maquiato, no te olvides, Maquiato, nombre de mi gato, y también aquí en el canal, no te despegues, vamos a tener más videos, esta semana, viene la segunda parte, del video de regla de tercios, mitos y realidades, vienen videos, sobre fotografía analógica, también haciendo foto con película, y muchos otros temas, muy interesantes, viene el video de mi portafolio, también, que no lo hemos terminado, varias cosas, y también está mi Patreon, por si quieres seguir, justamente, este proyecto del Santa Steampunk, ver toda la edición, cómo se hizo, todo el proceso creativo, también te lo puedo compartir, ahí en el Patreon, para que veas, paso a paso, y digo, porque es un proceso largo, del bocetaje, elaborar los props, la edición, fueron varias horas, de todas estas imágenes, entonces, tal vez, si te gustaría verlo, ahí me puedes seguir, en el Patreon, y te dejo las ligas, tanto de LMI Gallery, como de LMI Producciones, y de José de Loza, también, por si te interesa, seguir su trabajo, nos vemos pronto, muchas gracias, bye bye.